Otro paño, ya queda... La regla es que cuando no la tocamos, ya se pilla. Cuando pilla a alguien, tiene que dar la mano, no puede ir. Tiene que ir la mano. No puede ir. No puede ir. No puede pegar, no puede empujar, no puede empujar. No puede estar. ¿Sale tu cuadradero? ¿No puede estar? No puede estar. ¿No puede estar aquí? ¿No puede estar aquí? ¡Venga, vale! ¡Ya! ¡Venga, vale! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Vale, ya está llanta! La regla es alasing como es... ¡A los cinco segundos de que... Si solo queda uno, ya, a los cinco segundos se la quedan. ¡Vale! 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 La clanda. ¡Gracias! 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 Es que yo tengo un curso de socorridos de ocho de la mañana, a ocho de la noche. No, no te haga socorrillas en estas épocas. ¡Oh que no te haga socorrillas en esta época! ¡Oh, hombre! ¡Gracias! y además no tenía y 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! Pero faltan por lo menos uno, treinta y dos. Así que el jugador le da la mano y la jugador se lo puede hacer. ¡Venga, abrazo! ¡Eh, ache, ache, ache! ¡Vamos! ¡Día! ¡Ey! Es pasa mi actively ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Nodos... ¡Avamos! Venga! ¡Acadonna! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga! ¿De qué chicos detienen? Venga, otra, va. Venga, otra, va. Ya. Venga,, otra, va. Venga, otra, va. Ya, otra, va. ¡Vale! Nadie tiene un punto en esta fase ¿Vale? ¡Aquí te come! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora te va a quedar a pasar! ¡Venga, poned a la máquina! ¡Aquí te come! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Vosotros tenéis que intentar pasar lo mismo! ¡Pero para sobrepasar esta línea! ¡La vais a pasar de espalda! ¡Vale! 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 ¡Venga, ya! ¡Ah! ¡Venipte! ¡La rectilla! ¿Vale? ¿Para atrás, no? ¿No? ¡Venga, otra! ¡Vale! 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 ¡Vale, arrobo! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Mirad! ¡Sup! ¡Cuatro! ¡Los! ¡Dios! ¡Joder! ¡Fuerro! ¡Fuerro! No, me han hecho primero. ¡No le hagas todo ahora en el público! ¡Vamos! ¡Mirad! 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 ¡Los! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ahora! No, 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 no. Venga, ya. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Adserino, asesino, asesino! ¡Adserino, asesino! ¡Adserino! ¡現 abajo! ¿Vamos a ver con quién va? Sí, sí. Bueno, solo no hay que entrar. El tiempo de la línea no puede ir y adelantando. Hay que conversar todo ahí. Venga, baja. ¡Adi! 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 ¡Eeeh! 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 Una cosa que ya haban pasado. ¡Venga, Tony! ¡Buenos! ¡Adi! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Mira, mira, mira, mira! o ehh en el barato roam en el barato el barato ¡Gracias! 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 Ahora, ¿quién tiene 6 puntos? un solo 4 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 los que tienen 4 minutos van a empezar y vamos a darnos conciencia a los demás que nos sigan en un punto para la batalla ¡Venga, todos! ¡Venga, todos! ¡Venga, vaya! ¡Antonio! ¡Venga, ya! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vamos, para saltar! ¡Venga, viene! ¡Venga! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Vale, ya! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Venga! ¡Venga,بد! ¡Venga, Bruyel! ¡Venga, Bruyel! ¡Gracias! ¡Gracias!